Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez no es ninguna noticia ni ninguna noticia de Animal Crossing ni nada sino que como ya os dije en unos cuantos vídeos atrás o una semana vacía o semana y media o dos ya no me acuerdo os pregunté si queríais exactamente una nueva sección de evolucionando en Pokémon Sol y en Pokémon Luna entonces pues como habéis dicho bastante de vosotros que sí que lo queréis y como ya os dije primeramente quiero siempre en la región de Alola es decir todas las nuevas formas de Alola, todos los nuevos Pokémon de Alola, quiero empezar con eso vale entonces lo primero que voy a hacer, bueno he empezado como es una forma de Alola pues he empezado directamente con una forma de Alola como estáis viendo, es la forma de Alola de Ratata, como ya sabéis en esta sección os cuento tanto a los más principiantes como los no tan principiantes los que ya sabemos, aunque realmente los que si vamos jugando desde las primeras generaciones nos va a dar igual porque es una nueva generación y son completamente distintas también algunas cosas y las formas de evolucionar en todo esto así que también va a venir pues bien para todos, para todos los que lo sabemos incluso para los que habéis empezado a jugar a Pokémon Sol y Pokémon Luna y ya sabéis que es eso, para enseñaros como evoluciona cada Pokémon porque no es nada fácil acordarse de todos los Pokémon solo es cuestión, si no tenéis ni idea de como evoluciona un Pokémon, os metéis en la lista de reproducción, le buscáis y veis en que nivel evoluciona que yo tranquilamente os traeré todos los Pokémon no os preocupéis que luego acabo de unos cuantos vídeos, hay un resumen con como vamos con esta región de Alola y por supuesto si queréis alguno en especial ahora me decís pues quiero a LinkedIn por ejemplo porque claro es uno de los más iniciales, aunque los iniciales sabemos que evolucionan al 17 y luego al 34 pero bueno eso ya lo haré luego aparte, pero bueno si queréis alguno en especial dejáis en los comentarios y el próximo que sea pues será de los que dejáis vosotros, ¿vale? bueno principalmente he querido elegir una forma de Alola, que es una forma de Alola bastante extraña por así decirlo y muy graciosa, pero parece que tiene como barbita, bueno como bigote mejor dicho y bueno a mi me ha gustado esta forma de Alola, entonces digo voy a empezar con esta forma para empezar con esta nueva sección pero no os preocupéis que tendréis todo, forma de Alola, Pokémon de Alola, todo, ¿vale? así que no os preocupéis que tendréis todo lo de Alola y bueno como estáis viendo he empezado con la forma de Alola de Ratata, es decir el Ratata de Alola y la única forma diferente que evoluciona, ya sabéis que todos, bueno los que empezamos con esta con Pokémon, la primera generación de Ratata evolucionaba al nivel 20 a Raticate pues exactamente en Alola, es decir el Ratata de Alola que evoluciona al Raticate de Alola lo único diferente que es, evoluciona al nivel 20 como el Ratata normal pero tiene que ser de noche, si no le evolucionamos al nivel 20 de noche no nos evolucionará, aunque sea de día y hay que tener muchos cuidados si estamos jugando Pokémon Luna porque ya sabéis que el horario es diferente, así que tenéis cuidado también sobre todo para ser de día o de noche para evolucionar al Ratata, ¿vale? como he dicho, evoluciona al nivel 20 como estáis viendo y al igual que el Ratata normal de primera generación pero lo diferente es que tiene que ser por la noche así que acordaros de que tenéis que grabarlo por, de que tenéis que evolucionarle por la noche es lo único que tenéis que acordar para evolucionar este Ratata al Raticate de Alola como ya sabéis, también os traeré una, como ahora mismo veréis como me está evolucionando a mí en el propio juego para que veáis como evoluciona este Pokémon en el juego original como podéis ver me está evolucionando un nivel de Ratata de forma Alola a Raticate de forma Alola acabamos ya de ver como evoluciona este primer Pokémon de esta nueva sección de como evolucionar en Pokémon Sol y Pokémon Luna ya sabéis que podéis dejar en la descripción cualquiera de los Pokémon que queráis de esta nueva región de Alola ya sabéis que os traigo todos y por supuesto os enseño como evolucionar también en mi propio juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna como evoluciona, al menos esa parte que hace así como chula en la que el Pokémon cambia de forma y aparece su evolución así que nada más, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo el primero de esta sección no os preocupéis que tendréis mucho más y algunos de vosotros os preguntaréis si acabaré la sección de evolucionando el Rubén Mega Cifra Alfa no os preocupéis que también la acabaré aunque ahora mismo estamos mejor en Pokémon Sol y Pokémon Luna pero bueno, intentaré subir unos par de ellos de Sol y luego otro de Rubén Mega Cifra Alfa o algo así, ¿vale? así que no os preocupéis que acabaré las dos sin ningún problema si queréis algún especial me dejéis ahí en los comentarios y nada más, espero que os haya gustado que seguís disfrutando de este juego y que os esté ayudando un poquito a completar esa Pokédex Nacional que no es nada fácil de completar así que nada más, gracias a todos por ver el vídeo seguir disfrutando de este pedazo de juego y de saga y nos vemos en el próximo ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!